Hicimos entrega del proyecto de ley para el desarrollo del norte argentino que trabajamos en conjunto con las 10 provincias del norte que hicimos con una consultora, así que bueno, se lo estamos haciendo llegar a todos los gobernadores de las 10 provincias y obviamente los senadores y diputados nacionales para que, digamos, tenemos que ser un proyecto que en el corto y mediano plazo va a trabajar en achicar las diferencias que tiene el desarrollo del norte versus el resto del país. Así que hicimos entrega de ese documento y después planteamos temas de la actualidad que estamos viendo en la provincia de Jujuy. Primero, el apoyo desde el sector industrial a la adhesión de la provincia de Jujuy a la ley RIGI. Nos parece muy importante, digamos, que la provincia apoye esta ley nacional que va a permitir, en Jujuy particularmente, que desarrollos de desarrollos mineros básicamente vinculados al litio puedan concretarse. Vemos lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Río Negro, donde bueno, porque una estaba adherida y la otra no quiso adherir, digamos, una inversión importante se radicó finalmente en Río Negro. Y acá en Jujuy hay muchos proyectos que están en etapa de exploración y que creemos que la adhesión de la provincia le va a dar la tranquilidad para que, bueno, después hagan inversiones que nos comentaba el señor que son muy importantes y obviamente eso permite, como ya lo hizo las primeras empresas de litio que están trabajando en la provincia, dinamizar toda una zona como es la zona de La Puna para las comunidades y para todo el desarrollo económico de la provincia. El tema de montes lo que genera básicamente es el robo de madera. Hoy las empresas, bueno, acá hablo por la edema, pero las empresas estamos en las zonas donde hay de yungas y donde hay bosques, estamos sufriendo, digamos, un ataque permanente de organizaciones que están lucrando, digamos, robando madera, no solo es para, entendemos, para el negocio de madera, sino que eso también conceba delitos adicionales, se lo planteamos al señor gobernador, entendemos que son delitos federales, pero lo pusimos al tanto de que hay una actividad marginal, ilegal.